La relación de Mauricio Ochman y Aislinn Derbez se convirtió en una de las preferidas en el espectáculo mexicano, sin embargo, tras cuatro años de estabilidad, surgieron rumores sobre su divorcio. Hace unos días, diversos medios especularon que la hija de Eugenio Derbez ya no vive con Mauricio, quien actualmente se encuentra en Colombia trabajando. En medio de la polémica, surgió un video que reforzó las dudas de que Mauricio y Aislinn ya no sostienen una buena relación de pareja. La grabación surgió por el cumpleaños número 2 de Kailani, la hija de Ochman y Derbez. En ella aparece la familia cantando las mañanitas a la niña en medio de aplausos y risas. Frente a un pastel, Kailani, Mauricio y Aislinn posaban para las fotos y videos mientras cantaban alegres con su pequeña. Para muchos internautas, el surgimiento del video que muestra a Mauricio y Aislinn juntos, se realizó a propósito para desmentir su separación. Algunos consideraron que el hecho de que aparezcan juntos en la grabación no prueba que no estén pasando por un mal momento de pareja y apuntaron a que podrían haberse reunido solo para festejar a Kailani. Los fans de Ochman destacaron que el actor siempre se ha caracterizado por ser un buen papá, por lo que no sorprendería que, a pesar de no vivir con Aislinn, quisiera pasar el cumpleaños de su hija con ella. Por si fuera poco, en el video Ochman y Derbez aparecen sin sus anillos de matrimonio, lo que abonó a los rumores de que ya no viven juntos. Las primeras especulaciones sobre el término de su relación surgieron tras el día de San Valentín, pues ninguno de ellos dedicó algún mensaje de amor al otro en sus redes sociales. La pareja tenía acostumbrados a sus seguidores a presumir sus muestras de cariño en Instagram, además de que frecuentemente difundían fotos muy acaramelados. Sin embargo, la última foto en la que Aislinn y Mauricio aparecieron juntos data de diciembre pasado, cuando posaron con Kailani y Santa Claus. A pesar de que Aislinn difundió una galería con motivo del 14 de febrero, las fotos están centradas en su amor por su hija, su familia y sus amigos, y, aunque aparezca Mauricio en las imágenes, dicho material no es reciente. Con el cumpleaños de su hija, Mauricio y Aislinn difundieron mensajes dedicados a la pequeña, sin que dieran muestras de que, como pareja, continúan estables.